La ranita, la ranita no me dejes de cantar Cuando bajes, cuando vuelves, la ranita alontanar Son tan dulces tus canciones, la ranita se alcanza Todos, todos se repiten, canta, canta sin rezar Y añorando a morir, un serrano decía Y brinda esas ganas que van de mañana Con venta y ucana para elontanar Yo me detengo a escuchar sus canciones Que son bendiciones que suelo lograr Cuando pasas cantando, cantando Que yo estoy llenando por un mal de amor Me dejan esas canciones que arrulla La dulzura de un luna que anivia el dolor Cerranita, cerranita, tu cantar es un primor Y es por eso que te pido, canta, canta por amor Que tu canto de ranita es alivio del dolor Canta siempre que algún día curará mi mal de amor Y añorando a morir, un serrano decía Mi linda serrana que van de mañana Con venta y ucana para elontanar Yo me detengo a escuchar sus canciones Que son bendiciones que suelo lograr Cuando pasas cantando, cantando Que yo estoy llenando por un mal de amor Me dejan esas canciones que arrulla Tu dulzura de un luna Que alivia el dolor Yo me dejan esas canciones que arrulla Que yo estoy llenando por un mal de amor Gracias por ver el video.